Quedan pocos días para que todos los interesados en formar parte de la sociedad anónima que administrará a Deporte Santa Cruz en el fútbol profesional puedan comprar sus acciones. Y es que hasta este viernes a las 20 horas se recibirán las ofertas, proceso que hasta hoy ha estado muy lento, según lo comentado por la gente ligada al proceso, y que tiene muy preocupada a la directiva del club y a la comisión asesora. Hacerle un llamado a todos los aficiones deportivas de Santa Cruz, a todos los señores empresarios, a los interesados en invertir en el club Santa Cruz, que lo hagan, que ya tenemos poco plazo, que hasta el 27 del mes en curso se vence el plazo para la postulación a ser accionista del club Santa Cruz. Así que le ruego a todos los deportistas, empresarios de la zona o de afuera que quieran invertir en el club, que están las puertas abiertas, que están todos los trámites hechos para la sociedad anónima. Así que le hago nuevamente una invitación, porque quedan pocos días, tenemos hasta el 27 para postular a la segunda división. Y no podemos perder esta oportunidad porque después ya va a ser muy difícil que lleguemos a este instante. Los interesados deben entregar su oferta en la sede del club del gimnasio municipal en un sobre sellado a nombre de Héctor Iviarte, presidente provisorio de la sociedad anónima deportiva, el que contenga un vale vista endosable con el monto de la cantidad de acciones que se quiere adquirir. El sábado ya se abren esos sobres, se ve que hay gente que está con interés de ser accionista y ahí si hay los recursos para hacerlo, podemos seguir, si no vamos a tener que esperar y ver en la próxima semana qué paso va a seguir. Recordemos que se han puesto a la venta 19.996 acciones a un valor de 10.000 pesos cada una y oficialmente se sabrá cuántas acciones se vendieron solo el próximo sábado a las 20.30 horas en la ceremonia de apertura de sobres que se realizará en la municipalidad. La importancia de este proceso radica en que de no conformarse la sociedad anónima, Deporte Santa Cruz no podrá jugar en segunda división y tampoco podrá hacerlo este año en tercera, ya que el campeonato amateur ya está en marcha. Así que la invitación está hecha para que todos los hinchas y seguidores santacruzanos se acerquen al gimnasio municipal y adquieran las acciones que permitirán el retorno de Deporte Santa Cruz al fútbol profesional.